¿Qué es la ley de emergencia económica? Precio diferencial de combustibles para toda la región patagónica. Eso tenía una implicación en las distancias, de más bien fundamentos para explicar el porqué de un precio diferencial en aquella ley de emergencia del 91-92. Después eso quedó en desuso, a medida que se hicieron los nuevos acuerdos, y demás quedó en desuso todos los precios que se establecieron, y la Patagonia siguió pagando los mismos precios que pagaban cualquier hijo vecino. Por otro lado, todos sabemos que Neuquén, que aporta más del 50% del gas que se consume en la Argentina, sale de la provincia de Neuquén. Últimamente sabemos que Neuquén tiene la mayor reserva de hidrocarburos no convencional, que se han hecho innumerables gestiones para mejorar el precio del gas en coca de pozo, que es ogente un desequilibrio, por supuesto, para la provincia de Neuquén, y eso no se logró, digamos, todavía no se logra modificar el precio del gas en coca de pozo, y la Nación sigue pagando costos altísimos, comprando combustibles en el exterior y no invirtiendo, digamos, en lo que tiene que invertir. Por otro lado, dice que entendemos con justa razón que nuestra provincia merece un tratamiento diferencial y eso puede compensarse con un precio diferencial en los combustibles para áreas que son sensibles a los ciudadanos, tales como la policía provincial, que viola por la seguridad de todos, las ambulancias que cumplen un rol estratégico en la salvación de vidas, y por último los bomberos voluntarios. Salió en el Infobare de ayer una en cómo está la Argentina con respecto a lo que es las importaciones y las exportaciones. Y fíjense que la Argentina lleva gastados en importaciones en lo que va de los 7 meses, 7.400 millones de dólares lleva gastados en importaciones con el tema de, para poder paliar la política energética interna. Y eso hizo, por supuesto, que la balanza comercial se redujera un 40% con respecto al año pasado. Digamos, eso no es un dato menor. Por eso llama la atención que se festejen, digamos, los 1.000 millones de pesos de inversión de Chevron cuando en realidad el Gobierno Nacional está pagando al exterior por combustibles inasta 7.400 millones de dólares en lo que va de los 7 meses del año. Y por otro lado, el proyecto lo que solicita a esta comisión es que controle realmente la resolución 35 de la Secretaría de Comercio Interior. Porque esa resolución es la que estableció, si todos recuerdan, el congelamiento de los combustibles. O sea, se congelan los combustibles y automáticamente YPF aumentó los combustibles. Entonces, si se crea una comisión que es la que controla las resoluciones de la Secretaría de Comercio Interior, pero es más mínimo que, así como se controlan los precios en los supermercados, de que ninguno cobre de más, bueno, con la política que establece la Argentina y la Nación, que cumple y que no... o sea, si congela la combustible, que lo congelen, y no que sea simplemente una pantalla. Ya desde Surco vamos a acompañar este comunicado. Lo que sí yo quisiera observar, señor presidente, y que haga extensa esta observación a quienes están en esas entradas, me parece que este tipo de anteproyectos, de declaración, deberían ir a la función del gobierno, porque netamente son políticos, o sea, si bien se habla de una tarifa, no todo lo que dice tarifa, va a sienta, o todo lo que dice gobierno, va a gobierno. Pero me parece que la comisión en la que debería haber estado es la de gobierno. Pues digo esto como un aporte al trabajo administrativo, además de derivación de comisiones. Entiendo y acompaño esto, no acompaño los fundamentos. En los fundamentos se menciona el cuestionamiento grave a la política energética nacional, comparto la política energética nacional, y comparto además, porque esto no es matemática, comparto, me parece bien irracional, que parte de la reducción del superávit comercial en nuestro país tiene que ver con la inversión en importación de combustibles, y la importación de combustibles no es solamente un nuevo elemento matemático de para qué usamos o cuánto gastamos combustibles, sino que gran parte de la industria nacional, gran parte del empleo nacional depende de esto, y hasta tanto no logremos avanzar en caminos que logren garantizar el acto de abastecimiento, es necesario el gasto en combustibles que se llaman del exterior. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes comunica artículo 1 al Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia del Neuquén la necesidad de que solicita ante la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación la creación de un precio diferencial en los combustibles para los móviles policiales, ambulancias y bomberos voluntarios y de la provincia del Neuquén según antecedentes de abastecimiento en el estadio 05.001-260-2013. Por la afirmativa, por una vida.